confirmación del primer caso de la variante delta en el país que fue ubicado en Cali, las autoridades sanitarias de esa ciudad insisten en que la medida más eficaz es el autocuidado. Carlos Gutiérrez, buenas noches, adelante con su información. Muy buenas noches, sí, precisamente tiene que ver con el autocuidado, el alcalde del distrito, Jorge Iván Ospina, ha hecho un llamado a la comunidad para que acuda a los protocolos de bioseguridad y también acuda a las jornadas masivas de vacunación que se ven adelantando de manera continua en cada uno de los puntos de la capital, Vallecaucana. Frente al primer caso de la variante delta en Cali, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, convocó a través de un comité epidemiológico a un grupo de expertos para analizar los efectos que tiene la mutación del COVID-19. Este comité es para poder intercambiar experiencias, conocimientos con entidades que ya han trazado esto, conocer lo que ha pasado en otros países. Tras conocerse públicamente el caso y los riesgos que implica, habitantes de la ciudad y de otros municipios del departamento trataron de buscar un punto de vacunación para inmunizarse. He ido al de la estación, vengo aquí al de Jairo Varela, estuve hasta en Yumbo, ahora ratico estuve en Yumbo, nada. AstraZeneca, la estamos buscando por todas partes, venimos de Ginebra y no hay. El mandatario es un llamado al Ministerio de Salud para que sean enviadas más dosis con el fin de completar la meta de vacunación en la ciudad y evitar la propagación de la variante delta. Ministerio de Salud, veníamos teniendo un ritmo ideal de vacunación, pero no tenemos vacunas, necesitamos suficientes vacunas en Cali para poder anticipar la inmunidad de rebaño. Hasta el momento en Cali, más de un millón trescientas mil personas fueron inmunizadas a través de distintas estrategias implementadas por el gobierno local. La meta del gobierno distrital es son dos millones de personas que estén vacunadas y esa meta está prevista antes que finalice este año. Información desde el sur de la capital, Valle Cocana, Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias, Conectados 24-7. ¡No, no!